Para escoger a quienes van a luchar contra los campeones en Barajeroa por los ídolos Y esa lucha va a ser entre Sweet Profits y la combinación padre e hijo de Rey y Dominic Mysterio Tremendo mano a mano esa noche Y por supuesto, aquí está para analizar de cerca la situación y tomar nota En lo que puedan ofrecer a los futuros oponentes en Day One a los campeones en Barajeroa Riddle y Randy Arten Así lucen la Andes a lo doble, multiplicando por los ídolos Y miren eso, las sangrentas vuelan ¡Papá, qué maestría! Randy Orte, el micrófono en mano En la familia le saluda a Carlos Lamos Cabrera Un saludo de fusivo también para mi compañero de equipo, Marcelo Mayurama Rodríguez Y para todos ustedes, queridos fanáticos, queridos seguidores, queridos amigos Necesitamos siempre lo mejor El público Enardecido con Arcade Rocky Arcade Rocky se apodera de Detroit, Michigan Riddle, de ninguna manera Yo, mira, yo no voy a afirmar esa tarjeta Lo que está tratando de decir Randy ¡Detroit! ¡Bienvenido a la última Raw del 2021! Y si les encantó lo que hizo Arcade Rocky el 2021 Esperen a que vean lo que vamos a hacer en el 2022 22 panitas Yo estaba pensando en patentar mi bro girl O sea, yo creo que lo hago Randy Pero, hey, ¿me podrías hacer un favor Randy? Cierra los ojos Y mira, hacia el futuro Avisóralo Ya, 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 ya Para, para, para la cosa Ya, por favor La única manera que yo voy a tener un fin de año muy feliz Es si yo puedo vencer Es si yo puedo vencer que esta noche Otis En mano a mano Y la única manera De que nosotros vamos a tener un feliz año nuevo Es si podemos retener estos títulos en Day One este sábado Bien sea contra los Misterios O contra The Street Profits Y Randy Y Randy La verdad que yo no podía estar más de acuerdo contigo Pero mira Cuando tú te encargaste los asuntos Como decís con Gable Yo estaba haciendo cierta reflexión Estaba Estaba analizándome internamente como una tíbor Como tú me enseñaste Y comencé a mirarme de una forma diferente Comencé a verme desde afuera Y de repente me di cuenta De que mi piel se estaba volviendo verde Oh sí, Randy Y entonces Las escamas comenzaron a salirme Y tú sabes ¿A dónde va esto? Yo creo saber a dónde va esto Pero mira No Yo creo que mejor que vayas al doctor Mira, hablo en serio Hablo en serio No estás en el Matrix Oh Dios mío Alguien que me haga un favor En el camión de producción Por favor Presenten un viaje de Roddy la semana pasada Para que mi compañero aquí Se vea exactamente lo que pasó en Roddy la semana pasada Oye, ¿qué es un camión de producción? Vean eso El pasado de ese Roddy la semana pasada Con Gable Con muchas derribadas Pero de la nada Era a cabo para él Y lo mandaron al mundo de los sueños La victoria era de la víbora Uno, dos y tres Celebraba la victoria cuando apareció Otis La victoria era de la víbora de aplicar el R.K.O. Se lo bloquearon Volvió a intentar Se lo volvió a bloquear Fallaba Otis otro intento R.K.O. Y trece Posible series de R.K.O. Que resultaron fallidos No permitió Otis Que se los aplicaron Wow, Randy How did you get a video To play up on that screen like that It was like magic But hey That wasn't our holiday Christmas card, bro But hey, Randy I was thinking That Otis guy He might be like Unarcheable Sea imposible de aplicarle el R.K.O. Es como Un excavador Una planadora humana Imagínate Cuántos burritos Se come Qué clase de burritos Se lo que era Wow, brutal Oye Pero mira Yo estaba pensando De la vez Cuando fuimos A buscar a burguesas Y tú me dijiste Que era como tu mejor A mí me dijo Ya, ya, ya Mira, ya No 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 Ok Listen We all know That Otis Is a powerhouse And after the last week On Monday Night We just And after the last week On Monday Night We just Llen a los pocos Y dios Mi abuelita Ay, que viene De la Academia Alfa El prácticamente hombre A prueba de NKOS Randy 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 How did a nitwit Like you Get so far Ahead of the curve I love to see it And I love to see it Everybody else Is about to learn The same three lesson I taught you Last week And the same thing I've known all along And that there is No more Dangerous man No greater threat At all Of WWE Than my protege My prized pupil My number one guy Otis Mi alumno Preferido Otis I taught him Everything he knows Look at that face Miren esa cara Now It is true Si es verdad I recently achieved My master's degree Master's degree And I did it With an immaculate 4.0 GPA Perfecto De 4.0 Great point average GPA Oh That's what we're doing That's what we're doing We're doing education now We're doing genius now That's cute Actually That makes a lot of sense Because I am a little bit advanced For a town like this But Yo ya sabía Lo que iba a hacer En un pueblo Como este Si 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 Hay unse Ok Está bien Quizá Quizá Y Randy Y Randy Cuando Otis Acabe contigo Y te envíe Cojeando A Day One No importa Cuál sea el resultado Mi amigo No será Mucho tiempo El que pase Antes de que Esos cintulos Estén En las cinturas De los De Alpha Hey tranquilo Frena Gable Parece un tipo Bien inteligente Y yo también Me considero Un tipo De alta educación Gracias ¿Y qué significa eso De la Academia Alfa? ¿Cuál es el currículum? Otis ni siquiera sabe eso Pero ¿saben? Yo tengo gran conocimiento aquí Y me encantaría Demuestrarle eso a Randy Aquí esta noche Cuando yo Enfrente a ti Aquí Ahora mismo Mano a mano Reto para Shaq Gable Directamente emitido Por Riddle Y no te preocupes Randy Yo tengo todo Bajo control Lo hiciste lucir fácil La semana pasada Bueno tú eres lo que a mí me gustaría Llamar como Un chiripazo Tú eres tan bruto ¿Qué quieres retar a un atleta elite Antes de tu defensa titular ¿Qué es lo que te pasa? Mira, mira Vas a dar la oportunidad A la academia De acabar con RK Brunner ¿Quieres una lección de lucha gratis esta noche? ¿Quieres una lección de lucha gratis esta noche? ¿De parte de mí? ¿Ah? ¡Acepto! Bueno Gable Será Mejor que te prepares bien antes de que termines destrozado Antes de nuestras luchas yo tengo O mejor yo después de las luchas un regalito que yo sé que vas a apreciar Así que Entra Shaq Gable Para yo poder presentarte las 13 Letras más peligrosas en la industria RK Brunner Ese es Riddle Bueno No esperamos el reto de Riddle Para Gable La lucha entre Randy y Otis ¡Bata!